Resulta que el Servicio Penitenciario Federal, como por supuesto sabe la Ministra, traspasó de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad con esta gestión que comenzó con Javier Milei. Cuando llegó la nueva gestión al Servicio Penitenciario Federal se encontró con algunas sorpresas. Primero que las pistolas que utilizaban los agentes del Servicio Penitenciario Federal eran de la década del 70, específicamente la mayoría de 1969, me cuentan fuentes del Servicio Penitenciario. Se hace o se plantea una renovación de entre 4.000 y 5.000 de estas cuando desde el Ministerio de Seguridad se dan vuelta y dicen vamos a hablar con las empresas que no las pueden comprar. Le dicen, sí, yo te las tomo como parte de pago. ¿Para qué? Le dicen, ¿para qué las van a usar? Para ponerlas en vitrinas en Estados Unidos. ¡Qué desastre, Ministra! ¡Qué desastre! Sí, la verdad es que el estado de las cárceles, el estado del personal, del Servicio Penitenciario... Ayer estuve en el CP1, que es la cárcel de 6, a la más importante que tiene el país, y en 24 años desde que se inauguró, la cárcel es un desastre. No tiene absolutamente ningún mantenimiento, siendo una cárcel que era una cárcel modelo de última generación, con cámaras, con sistemas de protección, con alarmas en los alambres, todo, todo, todo roto. Ahora estamos comprando 8.000 pistolas, de las cuales una parte va a ser para el Servicio Penitenciario. ¿Por qué, perdón, por qué esas pistolas a las que hace referencia Camila? ¿Se dejaron para desguace, para ponerlas en la vitrina? Bueno, los chalecos que tiene el Servicio Penitenciario, porque ahora están llegando los que estamos comprando, estaban todos absolutamente vencidos. Los chalecos que se utilizan también en las cárceles, porque es importante proteger a los penitenciarios, todos absolutamente vencidos. Así que estamos haciendo compras de chalecos, estamos haciendo compras de pistolas, estamos comprando pistolas Birna para darle también al Servicio Penitenciario, que son, y estamos recibiendo las Taser, que las habían enviado de vuelta a Estados Unidos, porque son muy efectivas para lugares de encierro o aeropuertos. Estamos renovando el parque automotor, tienen, digamos, el parque automotor del Servicio Penitenciario tiene más de 15 años de uso, y ahí se trasladan los detenidos. Claro, un verdadero desastre, es un desmantelamiento tremendo. No tiene un solo avión, uno tiene que traer un preso de Rawson para Buenos Aires, se usa un avión de la Policía Federal, no se puede usar un avión, no tiene un solo avión, no tiene nada. La verdad que están, ahora estamos empezando a, les hemos aumentado el sueldo hoy, que nunca recibían un aumento salarial. El Servicio Penitenciario. Hoy reciben el mismo aumento que todas las fuerzas federales, son consideradas al mismo nivel, así que les estamos dando realmente dignidad. Porque antes las humillaban, y vamos a seguir hablando del tema, pero, ¿qué pasó con esta persona que quiso entrar? Ahí tenemos las imágenes. ¿Quiso entrar a la Casa Rosada? Sí. Tenía un machete. Cuéntenos, por favor. Ah, perdón. A ver. Ah, ahí está. Guau. ¿Qué pasó, Ministra? Ah, bueno, era, pensé que le iba a contar la periodista. No, 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 le preguntaba usted. Sí, había... Si la fuente está en el estudio, preferimos... No, 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 perdón. No, no, está bien, está bien, está bien. Eh, nosotros estábamos justo en el comité de crisis junto a Puyaro y nos llega el mensaje urgente de un efectivo de la Policía Federal que estaba haciendo guardia en la Casa Rosada y ve que se acerca como al trote una persona joven que lo ve que viene con una mochila, como hablando que voy a hacer un atentado y ve que adentro de la mochila tenía algo que salía como un elemento punzante. Así que la violante, Yanina Violante, se llama la policía, salió de la guardia para que no se produjera el hecho ahí y redujo inmediatamente a la persona que estaba con este elemento. Ahí se ve, ¿no? También personal de la policía de la Ciudad de Buenos Aires a quien se lo termine entregando para que lo lleve a hacer la detención porque ella no quería dejar la guardia de la Casa Rosada. Y bueno, la persona venía con este cuchillo, con estos elementos que son los más peligrosos en cercanía. ¿Se pudo establecer algo? ¿Una moladora? Pero no hay nada más peligroso que una cosa así. Todo ese elemento punzo cortante que puede hacer mucho daño. ¿Pudieron evaluar condiciones psicológicas, algún aspecto? Había una primera evaluación que la persona podía tener algún desequilibrio. Ahora, digamos, las personas con desequilibrio, como sucedió cuando mataron, asesinaron al policía de la Ciudad de Buenos Aires, en la esquina del Malva. En la del Malva. A Roldán se llamaba el policía, efectivamente. Si todavía hay una placa ahí de... Las personas con desequilibrio pueden ser enormemente peligrosas. Totalmente. Con lo cual, digamos, uno puede decir, bueno, no había una intención porque la persona por ahí no tiene equilibrio para pensar lo que está haciendo. Pero el riesgo hacia terceros es enorme. El riesgo es indudable. Solo para quitar o no la variable política. Hay una primera evaluación que la persona estaría, digamos, un poco desequilibrada y se cree que en situación de calle no se le encontró todavía el documento de identidad. Así que esa es la situación. Muy bien. Por favor, Larisa, si ya lo tenés procesado, ¿me mostrás esto que hicieron dentro de un organismo público? Creo que fue en el patio de no sé qué organismo público. Porque algunos piensan que constituye un delito. Y quiero meterme en el tema sobre la ocupación de los ministerios y qué impacto está teniendo y qué es lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad, Ministra. ¿Cómo no? Bueno, ahí tuvimos un problema en el INADI. En todos los demás edificios tuvimos un control total y absoluto de los edificios. No entraron ninguna de las personas que habían sido, que no tenían ya posibilidad de entrar porque habían sido desvinculadas de su empleo. Y en el caso del INADI, lo que hubo es que una funcionaria que está de línea, que estaba en ese momento ahí, dio una instrucción a la policía diciéndole que se tenía que retirar porque ella iba a permitir que se hiciese una asamblea. Bueno, imagínese... ¿La policía no se retiró? Sí, sí, la policía, digamos, como es parte de la comisaría de ese lugar, aceptó la orden, cosa que, digamos, nosotros después le dijimos al policía que cuando hay un comando unificado, cuando hay una decisión clara, no puede responder al organismo, sino que tiene que responder a la fuerza y al comando unificado. Y bueno, fue el único caso en el que, bueno, y ahí yo mandé nuevamente a las fuerzas a tomar posición en el lugar donde estaban, volvieron a hacerlo y ahí es donde se ven algunos momentos de tensión en el INADI porque la policía, cuando yo recibí la información de que habían tenido la orden de esta funcionaria de dejar hacer la asamblea y se corrieron, les dije que inmediatamente vuelvan a hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué es esto? Material inédito que nos llegó en los últimos minutos. Esto es gente de UPCN en el patio de la Secretaría de Agricultura. Escuchen lo que canta. Si se meten con la gente, ¿qué quilombo se va a armar? Funcionarios, funcionarios, les queremos informar, perdón si no entono bien, si se meten con la gente, ¿qué quilombo se va a armar? Ministra. A nadie le gusta meterse con la gente, lo que pasa es que el problema es que acá tenemos 46 millones de argentinos que vienen viviendo en una situación cada vez más miserable, que la situación tiene que ver con una idea de cómo se ha administrado el país, con inflación, con un Estado que ha crecido en 20 años más de 25 puntos del Producto Bruto en impuestos, impuestos que paga la mayoría de la gente, porque el impuesto que más recauda en la Argentina es el IVA, es decir, el consumo. Entonces, la realidad es que no se puede sostener el tamaño del Estado. Hay muchos organismos en la Argentina que son como, digamos, como si fuera una autofagia, ¿no es cierto? Se comen a sí mismo. Es decir, son organismos que el 90, 95% de su presupuesto se gasten en el organismo y tienen un fin, por ejemplo, producir películas o tienen un fin, ¿no es cierto?, generar discriminación, ir contra la discriminación. Ahora, si vos te gastás el 95% del presupuesto en tu propia institución, no tenés nada para darle a la sociedad. Entonces... Antes de que le sigan preguntando a la ministra, perdón, ministra, buscame después lo que pasó en el Congreso, porque alguien se quejaba porque a un diputado, marino de apellido, le tiraron gas, no sé si gas lacrimógeno, pimienta, una discusión fuerte sobre eso. Pero, Pablo, Marina, adelante, por favor. Sí, bueno, vinculado justamente a esto que usted apuntaba, ministra, que es un Estado sobredimensionado. De hecho, la voy a citar a Camila, que hizo una investigación muy importante en la Nación. En los dos últimos años de gestión de Alberto Fernández, se efectivizaron, se pasaron a planta permanente de 7.500 personas, y ahí es donde uno se pregunta si los verdaderos ñoquis y los acomodados políticos no consiguieron planta permanente, y ahí tenemos un problema, porque entiendo que es una estructura más difícil de desarmar. Ustedes hablan de bajar contratos, y uno lo entiende, lo que no queremos es que paguen justos por pecadores e ir por los pecadores, realmente. Totalmente, bueno, hoy estuvimos en gabinete discutiendo exactamente ese tema, y quedó el ministro de Justicia en estudiar justamente la nulidad de actos que en la medida que uno tiene una cantidad de gente que tiene, digamos, una cantidad de años de antigüedad y que no ha pasado a planta permanente, y hay otros que entrando hace 3 meses, antes de irse el gobierno, les dieron planta permanente, como hoy contó el ministro de Economía Caputo, que pasó con 2.000 personas en la FIP. La reunión comentó eso. Sí, claro. Comentó que estas personas habían recién entrado y ni bien entraron, entraron con planta permanente. Bueno, perdón, acá está Leandro Osdero, el gobernador del Chaco, te puede contar una larga historia sobre eso, ¿no? En Chaco le metieron, perdón, ministra, pero me acordé y no quería... Por favor, son amigos políticos. Por supuesto. Yo me acuerdo que usted asumió Osdero y le metieron por la ventana no sé cuántos miles de personas, ¿no? Así es. ¿Cuántos eran? Casualmente, el 8 de diciembre, el día de la Virgen, feriado, incluyeron no solamente personal a planta, sino que recategorizaron y le dieron mejores sueldos en otras jurisdicciones. Es decir, hicieron hasta movimiento, ingresaron personas, familiares, amigos, entenados del gobierno que salía y me dejó un pase a planta comprometiéndome más de 10.500 empleados. Una locura. En lo cual estamos revisando los decretos, ya ha salido la semana pasada la revisión de todos los decretos que se dieron de baja y en ese sentido el compromiso nuestro es primero hacer una revisión de todos y cada uno y que comiencen a pasar los que tienen más antigüedad y los que están cumpliendo funciones. Nosotros nos encontramos con gente que nunca había ido a la Casa de Gobierno en algunas jurisdicciones. En seguida estamos hablando de la reunión de hoy que tenemos información para compartir. Pablo, dale. El viaje a los Estados Unidos, Patricia, veníamos comentando los lazos bien cercanos con reuniones de trabajo, el jefe de la CIA, por supuesto Mark Stanley, ahora la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y aunque eso es defensa, ¿a qué viaja a los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar viajo porque Argentina va a tener la presidencia de la organización que define todas las políticas contra la delincuencia del crimen organizado transnacional en la OEA. Así que voy a estar, tengo que estar un día, hoy la tiene Estados Unidos, voy a estar un día como vicepresidente y al día siguiente me eligen presidenta como ministra de seguridad de la Argentina de esa institución y eso nos va a permitir tener una, digamos, un amplio manejo de lo que sucede en la delincuencia organizada. ¿Va a tener reuniones con alguien del FBI? Voy a estar un día entero en la CIA, un día entero en el FBI, donde tengo todas las reuniones de todas las materias concretas y medio día con Homeland Security, donde está Border Patrol, las fronteras y las políticas de seguridad contra el terrorismo, cómo se hacen acciones antiterroristas para proteger a los países. Así que tengo una agenda muy, muy llena de todos los organismos importantes que están en la seguridad y en la inteligencia de los Estados Unidos. Pancho Olivia le quería hacer una pregunta, pero antes de eso, ¿me pones por favor lo que pasó hoy con la gente de Cetera? A mi entender, bastante pobre el parro de Cetera, después lo vamos a hablar, Pablo, si te parece bien y con toda la mesa. A ver qué fue lo que pasó y que generó tanto ruido y tantas quejas. ...con los líderes de las asociaciones y que le pongan la actitud. Ahí siguen los conflictos, ahí siguen los conflictos. Gas pimienta, atención, guarda, guarda, guarda. Acaban de tirar gas pimienta y en cualquier momento nos van a escuchar toser a todos, Luis. Me voy a dejar un poquito. Vuela un cartel, empiezan a tirar objetos contundentes también, están tosiendo algunos de los manifestantes. Ministra, ¿qué fuerza de seguridad había ahí? ¿Y por qué el gas pimienta? Y si es correcto desde el punto de vista del protocolo de seguridad. Bueno, en primer lugar estaba ahí, se ve a la policía de la ciudad, en el costado está la policía federal. Se está trabajando muy bien en equipo con la policía de la ciudad. Por una cosa muy concreta. Primero voy a decir algo subjetivo. Los docentes deberían estar dando clases, ¿no? A chicos que hoy no saben ni leer ni escribir. Con todo respeto, nada subjetivo. Y siguen haciendo paros. Y siguen haciendo paros. La verdad es que los argentinos estamos realmente hartos. Y como gobierno, que hoy tengamos docentes. Haciendo paro porque sí, porque se les ocurre. Piensa, bueno, mañana paro. Como dijo ayer Daer, bueno, no sabemos si paro, si movilización, vamos a ver qué hacer. Mañana hay otro paro, ¿no? Sí, mañana hay otro. Mañana hay otro paro, ya te. Entonces, en primer lugar... Este no tuvo un gran acatamiento, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo digo como más subjetivamente. Segundo, hay un protocolo. No se cortan más las calles en Argentina. Y eso le da previsibilidad a las personas y seguridad jurídica del país. Las personas hoy que vienen a la Argentina a invertir, saben que pueden invertir sin tener una situación de violencia y de caos todos los días. Las personas que van a trabajar, saben que todos los días van a llegar más o menos a la misma hora y no tienen que mirar como miraban antes. Miraban la temperatura y si iba a haber o no paros. Y así, con esas dos, se vestía de una determinada manera y salía con un determinado tiempo al trabajo, si trabajaba en el centro o si venía del sur. Las personas que viven en el sur tenían discriminación a la hora de conseguir trabajo por el corte del puente Buerredón. Bueno, ahora las personas viven en orden. Le puedo contar Leandro que tenía todos los días cortado resistencia y hoy con su policía trabaja todos los días y resistencia es una ciudad liberada de piquetes. Entonces, esto le da a la gente tranquilidad, le genera realmente un ambiente de vida distinto. Así que vamos a ser implacables, no vamos a dejar de corte en la calle, punto. Patricia, son conscientes de que incluso si mi ley tuviera éxito en la cuestión económica, es un cambio de régimen. Si hubiera no, va a tener. Bueno, sin inflación hay empresas que van a cerrar, va a haber despedidos y va a haber mucha conflictividad en la calle. Y son cuatro años. ¿Hay alguna alternativa para evitar que todo el tiempo, porque no sé si todo el tiempo van a tener éxito, la gente se equivoca, incluso reprimiendo? Puede ser, pero lo más importante no es pensar lo malo, sino pensar lo bueno. Y lo bueno es que hoy la sociedad sabe que tiene previsibilidad y que cuenta con un gobierno que ha decidido devolverle sus calles, sus puentes, su ciudad, los negocios que antes vivían cerrados y fundidos. Así que eso es lo importante. Nosotros hacemos las cosas de tal manera de hacerlas profesionalmente y ya hemos tenido muchas marchas y no ha habido, digamos, incidentes importantes. Así que realmente estamos convencidos de hacerlo. Segundo, yo, por supuesto que mi ley además de presidente es economista, pero yo creo mucho en, y además quizás es por mi formación como politóloga, creo mucho en los movimientos sociales. Entonces creo mucho que acá va a haber un movimiento social de cambio más rápido de lo que los, mucho más rápido de lo que los números o las proyecciones económicas dicen. Como dice Pablo, ¿no? El péndulo que ahora va a poner... Porque la gente está comenzando a tomar decisiones más rápidas de lo que uno pensaba que iba a tomar. Bueno, empieza a sacar la plata, empieza a usarla, digamos, si tenemos blanqueo vamos a tener más dinero como para poder que la gente comience a utilizar. Y ya en el decreto de necesidad y urgencia salió la cláusula que impedía que si uno contrata en una moneda después le tienen que devolver en pesos. Eso ya salió, hay más seguridad jurídica. Así que yo estoy convencida que la salida va a ser mucho más rápida de lo que la economía dice. Patricia, Patricia, ahí me quedó algo. El presidente está pensando en una competencia de monedas. ¿Cómo se vaya a implementar? Primero tiene que haber una reforma al sistema financiero, pero esa es la idea. Lo ha traducido en la forma más coloquial posible, se lo dijo a los empresarios, conocemos la idea, es... Saquen la plata del colchón, saquen, incorporen. Eso posiblemente, si no está reglado de alguna manera con las condiciones de seguridad que, por ejemplo, exige Estados Unidos, puede llegar a traer un problema en el caso de blanqueo del dinero del narcotráfico. ¿Cómo, pregunto, o todavía eso no se ha discutido, la incorporación de dinero que está en negro, que hoy no está en el sistema, y se incorpore al sistema? ¿En Rosario, por ejemplo? Bueno, es el caso paradigmático, por supuesto, pero ahí ya funciona con cepos, con competencia de monedas, sin competencia de monedas. Ojalá vayan los narcotraficantes a blanquearlos, agarramos a todos, uno por uno, porque sabemos quiénes son uno por uno. Pero, bueno, justamente, pero ahí va a tener que tener el área de seguridad una ayuda enorme con la inteligencia financiera, la inteligencia fiscal. Pero acá el 99% del dinero que los argentinos tienen es por las condiciones de inseguridad jurídica e incertidumbre del país. Entonces, uno tiene que hacer las normas para la realidad y no para una minoría. Yo me voy a ocupar, por supuesto, y la UIF sobre todo se va a ocupar, de que no haya lavado de activos. Pero la norma importante es que puede entrar muchísimo dinero para obras, para negocios, para generar trabajo, para que la Argentina comience a moverse más rápidamente. Y eso es lo principal. Lo otro lo vamos a custodiar, por supuesto. Nadie más que yo va a tratar de que no haya lavado de activos. Por eso, por eso la pregunta a usted y no a Caputo, porque ahí hay un territorio compartido. En el narcotráfico, eso es muy bien. Totalmente, totalmente. Hay los que, bueno, Pablo, Esteban Trebuga, algunos de nosotros, llamamos los agazapados. Hay uno que es Cristina Pura, que se llama Catalano, el de las 28 toneladas de piedra. Alte Capital. Alte Capital. Alte Capital. Alte Capital. Haciendo hacer asambleas, no habíamos resuelto tomar. Si hubiéramos resuelto tomar los ministerios, se iban a enterar cuando los ministerios estaban tomados. No lo anunciamos. Una cuestión de estrategia, ¿no? Lógica, sí. Uno no le anuncia al enemigo lo que le va a hacer. Por supuesto. Tenemos muchos años de recorrido. Uno no toma lo que es de uno. Es de uno. El Estado es de uno. En nuestro ámbito lógico para hacer asambleas, siempre son los lugares de trabajo. Por lo que no necesitábamos la autorización de ningún funcionario para hacer una asamblea. Bueno, Payasesca le dijo y enemigo, ¿no? Bueno, la verdad que acá lo importante es que otra vez volvió a triunfar el orden. Y Ate puede hablar, decir cosas, palabras. Pero los hechos demostraron que nuestro objetivo, ellos pueden hacer todas las asambleas que quieran. Pero la podían hacer las personas que están autorizadas a entrar a un edificio. Las que no están autorizadas a entrar a un edificio ni van a entrar. No podían hacer nada. Entonces, digamos, lo que se plantea es que a cualquier edificio público, que además tiene que tener un control de entrada, podían entrar los habilitados. Los que no estaban habilitados, no. Ahora, si los habilitados querían hacer una asamblea, como la hicieron ahí en la Secretaría de Agricultura, las personas habilitadas, se tocan el bombo un rato, a mí en el Ministerio me pasa cada tanto que me tocan un bombo cerca. Bueno, listo. Listo. ¿Qué va a ser? Ya te doy que querías preguntarle. Pero, ¿cuándo va a entrar el proyecto para bajar la edad de imputabilidad? El que está terminando de redactar, creo, el Ministro Cunio Olivarona. Bueno, hay cuatro proyectos que hoy ya fueron a presidencia. Una es la ley contra las organizaciones criminales, la ley antimafia, que es un cambio paradigmático del derecho penal argentino, que significa que cuando hay una organización criminal que es narco, que tiene todos los componentes de lavado, de sicariato, de intento de toma de territorio y demás, esas organizaciones van a tomarse como tal. El asesino del playero es un eslabón de la organización. El asesino del playero va a tener, si es parte de esta organización, que ya sabemos que es parte de una organización, va a tener la pena máxima de la organización. Aunque tenga 15 años. Delito de adulto, pena de adulto. En este caso, digamos, hoy no podría suceder porque todavía no está... El cambio de paradigma es delito de adulto, pena de adulto. Sí. Entre otras cosas. Digamos, relativamente, porque hay convenciones internacionales que dan un máximo de pena a los menores, ¿no? Sobre todo de pena, no hay prisión perpetua y hay un máximo de pena que la Argentina ha firmado. Pero entra el proyecto de organizaciones criminales que... Quiere decir que el delito se le imputa a todos los miembros de la organización. A todos los miembros de la organización. Esto está tomado. Lo trabajamos con los carabinieri de Italia y con el FBI que hizo que tiene la ley rico en Estados Unidos. Y también lo charlamos con Bukele que tiene el mismo modelo de ley. Viene el cambio de reincidencia, no, sigue la reincidencia, pero entra reiterancia. Primer delito, si es escarcelable. Segundo delito, adentro, aunque no tengas una condena. Lo que también plantea en la ciudad, ¿no? Sí, Jorge Macri. El jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Segundo tema. Tercer tema, legítima defensa. De una vez por todas, el cumplimiento del deber no se puede confundir con la legítima defensa y hay que defender a los policías en su tarea. Resistencia, atentado a la autoridad, tiene penas más altas. Ayer vimos a un policía tratando de que no le roben la pistola. Ah, tremendo. Es terrible. Tremendo esa imagen, ¿no? Una mujer que le trataba de robar la pistola. Pretendía robarle la pistola. No sé, tenemos tiempo. Ese video es tremendo, ¿no? A un policía de la ciudad, ¿no? Creo que la de la ciudad. El jefe de la zona de Flores. Pero es que le puede pasar a cualquiera porque el policía siente que si hace algo... Eso le quiero preguntar. Va a tener una condena. Recién Pancho planteaba el cambio de paradigma. ¿Cuánto cuesta que las fuerzas de seguridad absorban el nuevo paradigma? Claro. De que hay un gobierno que ahora los va a defender. Que no tenga más miedo. Bueno, a ver, es una discusión. Mire, ayer yo estaba hablando con los jefes de las fuerzas de seguridad federales. Ayer justamente liberaron a un prefecto que fue procesado por homicidio. Y ayer en segunda instancia lo absolvieron. Y estuvo tres años con este proceso. Yo lo comuniqué en mis redes, lo hablé con el jefe de la prefectura. Y el mismo día, y bueno, estaba la prefectura por supuesto contenta porque sabían que había habido realmente legítima defensa. Y ayer hablando con el jefe de la gendarmería, había habido un caso en Rosario donde un gendarme se enfrentó a un delincuente en una moto. Y disparó. El delincuente se tuvo una pierna rota. Y entonces el jefe de la gendarmería me dijo, bueno, no sé, este me parece que va a estar mal. Yo le digo, ¿por qué? Porque si es alguien que está cumpliendo su deber y que se está enfrentando con alguien que le puso una pistola en la cabeza. Tenemos que... ¿Y qué pasó? Digamos, nosotros trabajamos, mandamos a un funcionario a explicar la situación, pedimos las cámaras, hicimos todo. Claro, lo defendieron. Y al funcionario lo dejaron libre en 10 minutos. Lo que corresponde. Entonces, ¿cómo se cambia con ejemplaridad? Con ejemplos. Tiene poco tiempo la ministra porque tiene una reunión muy importante. Vamos a utilizar los últimos minutos. Poneme el video, por favor. Ahí está. Miren lo que es esto. Esto es como una imagen de tanta falta de respeto a la autoridad. Mirá el policía. Ya está directo, lo tiene. Yo, ministra, de verdad, en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, cualquier policía... Ya la tiene que agarrar, le está tocando el arma. La prende. Claro, quizás no estaba en sus cabales esa mujer, ¿no? Pero de cualquier manera, ¿no? Es como que está enfrentando a la autoridad, claramente. Bueno, y ahí hay, ya hay, digamos, el tema es que hay que sacar el miedo al policía de reducir a esa persona. Claro, eso con una Taser se soluciona. Claro. Eso con una Taser, con una Virna se soluciona. También se soluciona reduciéndola, agarrándola... Cada vez igual se ven más casos de gente que por ahí no está bien de la cabeza, pero... Sí, bueno, y la Taser, perdón, la ministra de San Antonio, pero para eso está la Taser. Dale, Camila. Ministra, en el gobierno de Mauricio Macri ustedes firmaron un decreto de necesidad de urgencia para facilitar las deportaciones de condenados por narcotraficantes. ¿Lo van a reponer? Bueno, estamos trabajando con migraciones para hacerlo porque el gobierno anterior lo sacó. Pero estamos trabajando mucho. Hoy, por ejemplo, estamos deportando un narcotraficante y estamos todos los días deportando gente porque realmente una cosa es venir acá a trabajar y otra cosa es venir a robar o a ser narcotraficante. Ahora, una cosita nada más. Horas difíciles para Rosario, ministra. No parece alcanzar con las fuerzas federales. Pienso en los explosivos en el sindicato de la carne, en el atentado contra el camión de Swift, en el frigorífico Paladini, en la farmacia que recibió una balacera, 14 balas por una extorsión. Hay que comenzar... ¿Cómo está la situación hoy? Sí, pero, digamos, hubo un momento de conmoción como el que nunca vivimos en la Argentina, en democracia, que fueron los cuatro casos de asesinatos. Sí, acá no hubo muertes, pero hubo violencia. Sí, sí, no hubo muertes. Hay, digamos, hay una puja por intentar doblarnos el brazo y decir, bueno, acá nosotros, digamos, tenemos que bajar la intensidad porque si no bajamos la intensidad van a seguir haciendo estas balaceras. Y la decisión que nosotros hemos tomado, el gobierno nacional, el presidente, el gobernador, el Ministerio de Seguridad de la Nación en este comité es, vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a subir la intensidad, la vamos a subir en las cárceles. Ayer yo inauguré un nuevo pabellón para presos de alto riesgo, en Ezeiza. Vamos a aumentar las capacidades y vamos a dominar el territorio. Mientras tanto, después de esos cuatro asesinatos, no ha habido situaciones de este tipo. No quiero dar cifras porque no es momento por la conmoción social que hay. No, pero están bajando de cualquier manera, nos dicen la gente más y menos puyar. Yo creo que estamos trabajando bien y la gente en Rosario, en el país, lo ve. Hacemos ping-pongas y aprovechamos el tiempo. Dicen que es una de las más picantes del gabinete, junto con el presidente Milay, me cuentan el gabinete, Patricia Burley, que a veces la tienen que frenar. No nos pongan un país adelante porque declaramos la guerra. A ver, Mario, ¿cómo se llama el ministro de Salud? Russo, Mario, ¿no? Russo, Mario Russo. Está haciendo todo lo que hay que hacer, comunica bien, comunica más, hay mucho ruido con el tema del dengue. Como colega, como ministra, no es su área, pero yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con Russo? Bueno, creo que es un tema que surgió así. Había, digamos, toda una idea epidemiológica que él le explicó muy bien en el gabinete y ahora está saliendo a explicar. Evidentemente, quizás no era su fuerte, pero ahora está preparado y está saliendo a explicar. Era tarde para dar la vacuna y a aquellos que se dan la vacuna no les va a servir en este momento. Entonces, había una explicación clara, había, quizás, no es la explicación solamente si uno descacharrea o no descacharrea, porque la verdad es que eso lleva un tiempo. Había quedado una explicación mejor y yo creo que la está empezando a dar. Y déjeme hacer la última, si no le quito más tiempo, no sé, Pablo, si tenés alguna más. Está, Dero, acá ahora vamos a hablar del tema de la reunión de hoy, que fue muy importante, tenemos mucha información. Pero yo no me olvido de la denuncia en donde 13 chicas fueron usadas y les daban planes sociales a cambio de favores sexuales. ¿Qué novedades hay con eso? No sé si las tiene ministra o las tiene Dero. Esa es una causa que comenzó el gobernador con el ministro de Seguridad, fue realmente importante y la causa pasó a Federal. Ahora lo tiene la jueza Niedra Emperger, porque pasó, digamos, de violación a trata. A trata, muy importante. La estamos siguiendo a la causa. Dale, Pablo, última si cumplimos con lo acordado. Es relacionado con lo anterior. La pregunta animal. No. Después tuvimos un caso igual en La Matanza. Ah, sí. A partir del caso de Chaco, que Leandro Esdero puso en la vidriera nacional, a partir de eso empezaron a llegar denuncias de, digamos, favores sexuales y recibimos una fuerte de La Matanza. Ping pong, como dijo Luis, la última mía, Rosario Narcotráfico. Copar el territorio e intensificar todas las acciones. Hasta ahora hay una ausencia, desde siempre, que es que caigan los peces gordos. No los capos narcos. Los peces gordos, cómplices del narcotráfico en otros sectores. El empresariado, la política, la alta política. La fuerza de seguridad. El ímpetu, ¿va a ser transversal, Ministra? Total, absolutamente. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. A ver, lavadores de dinero, sean escribanos, abogados, hijos del juez, todo adentro. Empresarios. Por supuesto, empresarios, lo que sea. Ministra, gracias por quedarse un poquitito más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Disparador, los temas del día. Información exclusiva para después de los temas del día.